¿Una propuesta? Sí. Y creo que es la propuesta más importante que le haya hecho a alguien. ¿Está ocurriendo? Alonso Romero está a punto de abrirme su corazón y declararme su amor, aquí y ahora. Quería pedirte que... Espera, Alonso. ¿Qué pasa? No digas nada. ¿Por qué? Creo que no es el momento ni el lugar adecuados. Bueno, considero que este es el sitio ideal para hablar de mis intenciones. No aceptas un no como respuesta, ¿no? Bueno, aceptarlo acepto, solo que no lo recibo. No puedo permitir que se me declare aquí en la terraza, ¿no? Nuestro compromiso debe hacerse a lo grande y con testigos. Mejor dejamos esta conversación para otro momento, Alonso. Es que realmente no... no puedo guardarme por mucho tiempo mis intenciones. Por favor. Bueno, venga, está bien. Pero mientras tanto disfrutemos del champán y de esta hermosa tarde. Sí. Perfecto, disfrutemos de esta hermosa tarde. Pero ¿sabes lo que haría realmente inolvidable este momento? ¡Oh, Alonso quiere robarme un beso! ¿Me dejo llevar por el momento? No. Después podría pensar que soy una libertina. ¿Sabes lo que haría esta tarde inolvidable? No sigas. ¿A dónde vas? Ya regresó. ¿Pero qué pasa? Yo solo quería más coste. ¿Dónde está Isabela cuando más la necesito? Alonso Romero está desatado. Está dispuesto a declararme su amor. ¡Oh, my! No sé si dejarme llevar o esperar un poco más. Ay, no. Tienes que hacerte la difícil, Mother. Que Alonso Romero no piense que porque estás sola, estás desesperada, por efecto. ¿Ya? No, no estoy desesperada. No, no estoy desesperada, pero Alonso está haciendo que mi chacra se aline. Por eso mismo, Mother. No tienes que evidenciarte frente a él. Tienes razón. No voy a dejarme llevar por ahora. Pero, por favor, regresa rápido. No sé cuánto tiempo más pueda soportar. Sorry, my mother me necesita. Tenemos que irnos, ¿ya? ¡Vos a la cuenta! Ay, ya regresé. Disculpa, Alonso. No, no, Francesca. Al contrario, discúlpame tú. Es que quería servirme algo más de postre. Está buenísimo. Puedes servirte todo lo que quieras. De postre, quiero decir. Estás en tu casa. Bien, no quiero ser... Dime, ¿qué has ido a hacer? Bueno, tuve que atender una llamada de negocios muy importante. Ah, pensaba que no querías hablar de negocios. Es que esta llamada de negocios era especialmente importante. Tenía que atenderla. Bueno, bueno. Y cuando los negocios llaman... Tú lo has dicho. Salud. Salud. Definitivamente el amor es en el ambiente. Love is in there. Montserrat se fusionó con Manolo. Yo me fusioné con Coqui. Ariana se fusionó con Nicolás. ¿Quién más se fusionará? Bueno, espero ser yo el afortunado. ¿Y yo el afortunada? Pero también queriendo fusion. ¡Que viva el amor! Eso es, que viva el amor. Bueno, ha sido una tarde extraordinaria. Pero yo tengo que marcharme. Ah, ¿no quieres más postre? No, 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 gracias. He comido muchísimo. Ahora me voy al gimnasio a quemar esas calorías. Espero que puedas ir mañana a la oficina para conversar ese tema que quedó pendiente, ¿no? Por supuesto. Estaré ahí sin falta. Te voy a enfrentar el destino. Bien. Venga, gracias por todo. Te acompaño a la puerta. Bueno. Hasta luego. Venga, hasta mañana. Isabela, tenemos que organizar todo para la pedida oficial de mañana. Mañana será el gran día. Francesca. Francesca, despierta. Mariano, ¿qué haces aquí? Vengo a felicitarte por la fusión. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Alonso Romero es un buen tipo. Y no solamente yo lo digo. ¿Quién más opina lo mismo? Yo, Francesca. Papá. ¿También tengo tu bendición? Sí, hija. Yo prefiero que aceptes la fusión con Alonso Romero y no que pases el resto de tu vida con el bueno para nada de Bruno Picasso. Francesca. Bruno. ¿Qué tiene el que yo no tenga? ¿Tú también estás muerto? No, estoy de pasadita. Pero eso sí, he venido dispuesto para impedir esa voz. Lo siento mucho, pero la fusión con Alonso Romero es un hecho. No. No. No, no. Sí, sí. Te felicito por la fusión, Francesca. Francesquita, no cometas locura. Francesca. Francesca, por favor. no cometas locura. Francesca. Francesca. ¿Y esto? Supuse que no habías tenido tiempo de tomar desayuno. ¿Supusiste bien? Sírvete lo que gustes. Gracias. Pero no deberíamos esperar a los otros miembros del directorio. No necesariamente. Les pedí que vinieran un poco más tarde porque nosotros tenemos que conversar nuestros asuntos. ¿A qué te refieres? Me refiero a lo que quedó pendiente ayer. Bueno, hablemos. Alonso, antes que nada quiero que sepas que me siento muy afortunada de tener un hombre tan maravilloso como tú a mi lado y quiero decirte que estoy dispuesta a iniciar una relación. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Francesca, ¿no crees que eres un poco mayor para mí? ¿Por qué me dijiste eso? Francesca, yo... Acá, señores, cuide. Alonso, Francesca. No, pensé que estaban acá, pensé que la reunión empezaba en media hora. Sí, sí, en realidad empezaba en media hora, solo que con Francesca nos hemos adelantado porque queríamos aclarar algunos puntos de la agenda. ¿No crees que eres un poco mayor para mí? Además, está este desayuno que es cortesía de Francesca. Qué amable, gracias. De nada. Disculpen, se puede, estoy en ayunas. Sírvete, Roma. Muy bien, ya que estamos todos reunidos podríamos ver los puntos pendientes de la agenda. Sí, sí, bueno, he preparado... ¿No crees que eres un poco mayor para mí? Para que se comprenda perfectamente la fusión Roma. En cada una de las carpetas van a encontrar los estatutos, los proyectos a corto, mediano y largo plazo y los estudios de mercado realizados. Francesca, ¿revisaste los estatutos? ¿No crees que eres un poco mayor para mí? Francesca. Sí. ¿Revisaste los estatutos? Los revisé. ¿Tienes algún comentario? Sí. Muy bien, te escuchamos. Quiero saber por qué jugaste con mis sentimientos, Alonso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!